Oscar Oscar era mi amigo, uno que conocí Cuajé a la perfección y con él me fui Pasando tardes enteras de invierno y de verano Chicos del barrio coincidieron allí Y es así como empezó una historia muy bonita Que con el tiempo se corrompió y se volvió amarga Larga fue la temporada que pasé con él Jugando con las bicis a W, W, E Juntándome con los demás que se corrompieron Conforme tenía más edad Yo fui por su camino pero examiné y no me fíe Éramos varios y ya la fanta le echábamos larios Siendo renacuajos aún metiéndonos en follones Por riadas cada un No, no dije no a ese porro que probé y mezclé con tinto Mi primer peo experimenté la casa de Oscar Escuché un tema de flamenco que le transmitía y me decía Se me saltan las lágrimas y todo Con esa historia se identificó Tenía rollos en casa como yo Nos bajamos al patio Vale, ¿por qué no? Mira, me lo acabo de liar ¿Quieres darle un calo? Sí, me llevo a su pueblo y conocí a su primo Aparcó el coche de su padre porque se lo había pedido Era crío un buen tío pero cuando se vendió mi bungalow Y empezaron los follones lo veía menos Hubo un mal rollo que pasó que nos distanció Él probó la coca y se enganchó Empezó a vender, a coger y robar coche que no era de él Siguiendo los pasos corrompidos de los malos ejemplos que hemos tenido Y la última que escuché es que acabó en la cárcel detenido Por entrar en una propiedad a robar Era Oscar mi amigo Si alguien no tiene un amigo como Oscar En estos tiempos conidos Donde los barrios acaban corrompidos Cuidado amigos Antes de que acaben perdidos Cuídate Que es muy fácil caer Sobre todo a ti Cuídate Oscar no es el nombre de mi amigo Pero el nombre da igual Lo importante es que mañana otro cualquiera será Mi nombre es José, eso es verdad Y esta aunque no quiera es mi puta realidad Es mi cruda realidad Es mi cruda realidad Es mi puta realidad Es mi cruda realidad Es mi granada Es España Es donde estés Música Gracias por ver el video